Las 150 mesas electorales que están distribuidas en la ciudad conforman cada una de ellas una especie de microuniverso en el que los datos van dibujando el patrón de comportamiento de cada barrio con respecto a unos comicios. De los cinco distritos en los que se divide la ciudad es el uno correspondiente a la zona centro, el que tradicionalmente ha mantenido su apoyo al PP. A excepción, claro, está de las pasadas elecciones municipales, cuando ejerció un papel fundamental a la hora de arrebatar la mayoría absoluta a los populares por falta de apoyo al candidato Enrique Novoa. Esta vez, sin embargo, los electores del centro mantuvieron en la mayoría de las mesas el tradicional apoyo al PP, como así lo atestiguan tres muestras, las situadas en Maristas, Vallinclán o El Liceo. Feudos hasta ahora infranqueables de los socialistas vieron como en los comicios del 1 de marzo se abrieron fisuras que rompieron la tradicional hegemonía del PSOE. Así ocurrió en Acuña, barrio fiera las papeletas del Puño y la Rosa, que el domingo arrojó 251 votos para el PP frente a los 225 del PSOE. En el barrio de Maniña Mansa, los socialistas ganaron por un solo voto, 303, frente a los 302 cosechados por el PP. La pérdida de más de 4.500 votos en la ciudad para el BNGA provocó también que ni una sola de las 150 mesas de Ourense, tanto urbanas como rurales, contase con mayoría para la opción nacionalista.